¡Hero, regresa aquí! ¡Es peligroso! ¡Ah! ¡Un ave! Suena igual que un taladro. ¡Ja, ja! ¡Creo que encontramos al sabueso! ¡Guau! ¡Entonces el ave era la que hacía esos sonidos! Me pregunto qué tipo de ave será. Te enviaré la foto, Katie. ¿Puedes encontrar más información de ella? ¡Estoy en eso, Leo! Parece que el ave es una ave Lira Soberbia. El ave Lira Soberbia es un pájaro cantor australiano. Tiene la increíble habilidad de aprender y copiar sonidos. Los adultos machos de esta especie tienen una hermosa cola con un plumaje de abanico, pero toma siete años para que su cola crezca completa. Esta ave Soberbia aún no tiene su cola, pero los machos de las aves Lira tienden a mostrarse. Seguramente es un macho joven. ¡Hey! ¡Reconozco ese sonido! ¡Es un martín pescador! ¡Es otra ave Lira! ¡Pero mira su cola! ¡Esta definitivamente es mucho mayor que el otro! ¡Y suena como una cacatúa! ¡No! ¡Es otra ave Lira! ¿Hay algún sonido que estas aves no puedan copiar? ¡No lo creo, Kyle! ¡Guau! ¡Ahora están cantando y bailando! ¡Bravo! No creo que a los machos adultos les guste el sonido que haces. ¡Bien! Este suena muy diferente a ellos. Solo puedes copiar lo que está a tu alrededor. ¡Explorador Rocky! ¿Qué quieres decir, Explorador Rocky? Las aves Lira tienden a copiar el sonido que escuchan en el ambiente. En la naturaleza, las aves Lira copian los sonidos de animales en el bosque, porque eso es lo que siempre escuchan en sus vidas. Luego, lo usan como una canción. Pero el más joven de las aves Lira solo hace sonidos que escuchó de la ciudad. Es así, Leo. Eso significa que a diferencia de las otras aves Lira, esta debe pasar más tiempo en la ciudad. Es... diferente. ¡Anímate, Ave Lira! Yo tampoco sé cantar. ¡La, la, 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 la! ¿Ves? Pero no importa. Sigo siendo el chico más genial que conozco. Cantar y bailar puede que no sea muy importante para nosotros, Kyle. Pero es algo muy importante para la vida de las aves macho. Así es como encuentran su pareja. De hecho, los machos de Aves Lira se juntan para practicar sus canciones y bailes. Pero los otros pájaros lo están evitando. Si él no sabe cómo bailar y cantar como los demás, puede que no pueda encontrar pareja. Entonces tenemos que arreglar esto. Vamos a enseñarle a cantar y bailar como las otras aves Liras. Te lo prometemos. Te convertiremos en una Aves Lira superestrella. Unexmanal Alty Romance ¡Lo hicimos! ¡Creo que está listo para la presentación de su vida! ¿Pero cómo se va a mostrar a las otras aves Liras? Yo tengo un plan. Señoras y señores, niños y niñas, animales del bosque, aplaudan con sus manos, patas y garras para ver al ave Lira. ¡Sí! ¡Lo está logrando! ¡Está bailando muy bien! Lo único que falta es la canción. ¿Qué sucede? ¿Por qué se detuvo? ¡No puedo ver! ¡No, espera! ¡No te vayas! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Sonó como a un... ¡Dingo! ¡Ten cuidado, Katie! ¡Gracias, Explorador Rocky! ¡Hero, regresa aquí! ¡Es peligroso! ¡Lo logró! ¿Están todos bien? ¡Sí que lo estamos! ¡Gracias al ave Lira! Parece que las demás aves Liras están impresionadas con el ahora. Están cantando y bailando juntos. Supongo que no es algo malo ser diferente. A veces, solo debemos ser nosotros mismos. Me encantan los finales felices, ¿cierto? Estoy volando como un... ¡Ave! Estoy bien, Hero. Hola, Katie. Estoy bien. Me alegro que estés bien, Leo. Pero yo soy Kyle. ¡Hola, Explorador Kyle! Encontré un ave y adivina qué. ¡Se olvidó de cómo volar! Creo que quiere unirse a otras aves en el cielo. Así que, quiero enseñarle a volar. Y esperaba que tú y Katie pudieran venir a la isla del bacalao en Nueva Zelanda para ayudarme. ¿Nueva Zelanda? ¡Claro! Genial. Te envío una foto del ave. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Guau! ¡Mira esa ave! Enviemos la foto a Katie. Quizá ella sabe más sobre él. ¿Estás ahí, Katie? Hola, Leo. ¿Puedes encontrar más información sobre esta ave? Ya estoy en ello. ¿Encontraste algo sobre el ave? Ah, ya casi, Leo. Ahí está. El cacapo. También es conocido como el loro búho. Eso es porque el cacapo se parece un poco a un búho. ¡Ya veo! Entonces Kyle encontró un cacapo que olvidó cómo volar. En realidad, no solo el cacapo es el loro más pesado en el mundo. También es el único loro en el mundo que no vuela. Mira, los cacapos viven en el suelo. Entonces no puede volar, pero ¿quiere unirse a otras aves en el cielo? Vamos a Nueva Zelanda inmediatamente para ver cómo podemos ayudar. ¿Qué es ese sonido? ¡Explorador Rocky! Bienvenidos a Nueva Zelanda, jóvenes exploradores. Esperaba encontrar cacapos hembra, atrayéndolos con la llamada de apareamiento del cacapo. Quedan muy pocos cacapos. Solía haber muchos cacapos en Nueva Zelanda, pero cuando otros animales como gatos, hurones y comadrejas fueron traídos a las islas, los cacapos ya no podían vivir en paz. Ahora quedan menos de 250 cacapos en el mundo. Para salvar a los cacapos restantes, todos ellos fueron trasladados a tres pequeñas islas en Nueva Zelanda donde están protegidos. La isla principal es la Isla del Bacalao. Buena suerte, exploradores. ¡Adiós, explorador Rocky! Vamos a buscar a Kyle en la Isla del Bacalao. ¡Qué bueno verlos! Me serviría su ayuda. Estoy enseñándole a volar. No creo que eso vaya a funcionar, Kyle. Es un cacapo. Uno de los loros más pesados en el mundo. Sus alas son pequeñas como para soportar su cuerpo. ¿Cacapo? Ah, ¿oíste eso, amiguito? No puedes volar. ¡Pobre cacapo! Supongo que solo quiere volar como las otras aves. Debe haber una manera de que podamos ayudarlo. ¿Estás segura de eso, Katie? Listo. Ahora activémoslo. Jetpack, ¡actívate! ¡Wow! Miren cómo vuela. Parece que el cacapo no sabe cómo controlar el jetpack. Eso podría ser un problema. Tenemos que salvar al cacapo antes de que se lastime. Jetpack, ¡actívate! ¡No puedo alcanzarlo! ¡El cacapo podría estrellarse contra el árbol! Tenemos que detener el jetpack. ¡Kyle, usa tu boomerang para dar al interruptor de apagado! ¡Allá voy! ¡Prepárate para atraparlo! Solo hay que darle a ese botón. ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Buen trabajo, chicos! Creo que tenemos que pensar en otra cosa si queremos ayudarlo a volar, Katie. Buena atrapada, Leo. Gracias, Kyle. Esa puntería fue perfecta. Bueno, no podría haberlo hecho sin mi boomerang. Oh, ¿dónde está mi boomerang? ¿Alguien buscaba esto? ¡Explorador Rocky! Hola, exploradores. ¿Qué están haciendo ahora? Tratando de enseñar a un cacapo a volar. Me temo que eso no funcionará, Leo. Todos los cacapos perdieron su capacidad de vuelo hace mucho tiempo. Bueno, ¿dónde está este cacapo? Hicimos que se probara el jetpack de Hero, pero se descontroló. Ahora el cacapo nos teme porque cree que le haremos daño. Está bien, Katie. Lo resolveremos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Hero. ¿Vieron eso, exploradores? Puede que el cacapo no sea capaz de volar, pero sí puede correr y trepar a los árboles. Lamento mucho haberte puesto ese jetpack. Lo hice porque pensé que te ayudaría a volar. Creo que tenemos que aceptar que los cacapos ya no son aves voladoras. Tienes razón, Kyle. Debemos aceptar que los cacapos no pueden volar. Pero eso no significa que no tienen otras habilidades. ¿Listo para mostrarle lo que tienes? A sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Puedes hacerlo! Esa fue una carrera increíble. Esperemos que el cacapo viva felizmente en el suelo de ahora en más. ¡Oh! ¡Hero! ¡Excelente atrapada, Leo! Estos son huevos de Pascua, Hero. Son huevos que han sido pintados. Celebramos Pascua con ellos. Sé lo que podemos hacer con los huevos, Katie. Tengamos una casa de huevos de Pascua con Hero. Podemos esconder los huevos y Hero los encontrará. Eso suena genial, Leo. ¡Hola, Explorador Junior Kyle! ¡Feliz Pascua! ¿Qué nos cuentas hoy? ¡Hola, Leo! ¡Feliz Pascua para ustedes! Estoy cazando huevos de Pascua. Y miren lo que encontré en un arbusto. ¡Es un huevo de Pascua gigante! ¡Está pintado de verde y aún está tibio! ¡Wow! ¡Es casi tan grande como tu cara, Kyle! Sí, ¿verdad? ¿Qué ave pudo haber puesto un huevo tan grande? ¿Quizás fue una gallina gigante? No creo que existan gallinas gigantes, Kyle. Pero puedo buscar más información en mi computadora. ¡Genial! Mientras buscas más información, yo buscaré más huevos de Pascua. ¡Cambio y fuera! Ahí está. El huevo no pertenece a una gallina gigante. Pertenece a un emú. ¿Un emú? Así es. Los emús son las segundas aves más grandes en el mundo luego del avestruz. Si bien sus huevos son más pequeños que los del avestruz, un huevo de emú es aproximadamente ocho veces el tamaño de un huevo de gallina. Por cierto, no fue pintado de verde. Así que nadie lo pintó. ¿Se supone que sea verde? Así es. Como los avestruces, los emús son aves no voladoras que viven en el suelo. Debido a su gran tamaño, sus alas son demasiado pequeñas y débiles para volar. Sus nidos se encuentran en el suelo donde mantienen sus huevos tibios. ¡Hola, Kyle! ¡Hola, Leo! ¡Miren! Encontré otro huevo. Ganaré la casa de huevos este año. Se ve que te estás divirtiendo mucho, Kyle. Tenemos más información sobre ese huevo gigante. No es un huevo de Pascua. Es un huevo de emú. ¿Qué? ¿Un huevo de emú? Así es. Y no está pintado de verde. Su color es verde. Y creemos que el huevo de emú ha sido separado de su nido. Tenemos que regresarlo a sus padres inmediatamente. Pero no veo ningún nido por aquí. Envíanos tu ubicación, Kyle. Iremos a ayudarte. Y trata de mantener el huevo tibio. Listo. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Kyle! Siento que cortarás la casa de Pascua temprano. ¿Dónde pusiste el huevo de emú? Aquí mismo. Tibio y a salvo. ¿Ese es un huevo de emú? Me aburrí un poco esperando los chicos. Y me quedaba algo de pintura. Es Pascua. Pensé que sería divertido. ¿Qué creen? Yo creo que es más importante que llevemos el huevo cuidadosamente a su nido. Chicos, ¿escuchan eso? ¿Podría ser un emú? Espéranos, Kyle. ¿Qué? ¿Podrían estar buscando su huevo? Yo iré a buscarlo, Katie. Ten cuidado, Leo. Realmente espero que sea suyo. Hola, ¿están buscando esto? ¡Esperen! ¡Regresen! ¿Qué pasó? Los emús no reconocieron el huevo por la pintura. No hay tiempo que perder. Tenemos que encontrarlos. Jetpack activado. Iré detrás de ti, Leo. Tengo una idea. Seguro reconocerán su huevo ahora. Bien pensado, Leo. ¡La mejor pascua! ¡Miren, emús! Le quité la pintura. Es un huevo de emú verde. Va muy rápido como para ver el huevo. ¿Quién va muy rápido? ¡Explorador Rocky! ¿Por qué están persiguiendo a los emús exploradores? Intentamos devolverles el huevo, pero los estamos asustando. Perseguirlos podría no ser la mejor solución, Leo. Verán, los emús tienen piernas largas y poderosas que les permiten viajar grandes distancias. A veces, llegan a más de 50 kilómetros por hora. ¿De qué otra manera buscamos su atención, Explorador Rocky? Los emús son animales curiosos. Un objeto brillante definitivamente llamará su atención. Oye, Kai. Creo que podríamos limpiar tu cuatrimoto. Ah, ¿qué? ¡Guau! No sabía que mi vehículo brillaría así. Ojalá brille lo suficiente como para traer a los emús. ¿Por qué aún no han llegado? ¿Dónde podrían estar los emús? Sean pacientes, exploradores. Tengo un presentimiento de que están muy cerca. Mi cuatrimoto brillante funciona. Gran plan, Leo. ¡Sí! Oh, y vieron el huevo. Sí, es su huevo. Lo hicimos. Les regresamos su huevo. La mamá Emu debe estar muy feliz de estar sentada sobre su huevo y poder mantenerlo tibio. De hecho, Kyle, es el papá Emu quien se posa sobre ellos. Oh, ese sí es un buen papá. Así que, ¿creen que podré recuperar mi cuatrimoto? Me alegra haber reunido el huevo con los emús. Hola, amigos. Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro Hero. Mira lo que me dieron mis abuelos. Es un juguete que hace sonidos de animales, como este. ¿Saben qué animal hace este sonido? Así es. Es el sonido de un búho. Porque los búhos ululan. ¡Oh! ¿Qué fue ese sonido tan horrible? Salió de allá. Oye, creo que se parece a un búho. Pero no es igual al búho de mi juguete. Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Hola, Katie. Hola, Leo. Recibí la foto. Pero, ¿por qué dices que es raro? No ulula como otros búhos. Y hace un sonido muy aterrador. Lo hizo de nuevo. Me parece interesante. Voy a ver qué puedo encontrar sobre él. Bien, voy para allá. Hola, Katie. ¿Ya sabes por qué este búho no ulula? Hola, Leo. Bueno, no todos los búhos suenan igual. Y ese búho es una lechuza. ¿Lechuza? Ya veo. Así que las lechuzas se comunican diferente a los otros búhos. Así es. Y como muchos búhos, las lechuzas son nocturnas. Significa que son activas durante la noche. ¿Cómo pueden cazar cuando son tan ruidosas? Porque las lechuzas no ululan cuando cazan. También tienen plumas delgadas y suaves que les ayudan a volar en silencio cuando cazan a sus presas. Esto las hace unas cazadoras muy eficaces. Y además, las lechuzas adultas gritan para llamar a las jóvenes a regresar a su nido. Guau. ¿Y qué es lo que comen las lechuzas? Las lechuzas comen pequeños animales como ratones, ratas, aves y peces. Entiendo. ¿En dónde viven? Con excepción de la Antártida, estas aves se encuentran en todas partes del mundo. También se les conoce como lechuzas de los campanarios porque suelen encontrarse ahí. Pero las lechuzas viven en muchos lugares como praderas o bosques. No creo que el jardín sea el lugar para que viva una lechuza. Necesita un lugar mejor para cazar. Hay que regresarla a su casa. Acompáñennos. Parece que no hay nadie aquí. ¿Qué fue eso, Leo? No puedo ver nada. ¿Qué hay ahí, lechuza? ¡Explorador Rocky! ¡Ah! Me encontraron, niños. Bienvenidos a la pradera, Exploradores Junior. Veo que esta vez trajeron una lechuza. ¿Cómo pudo encontrarte en la oscuridad? Es porque las lechuzas pueden ver y escuchar muy bien. Hasta pueden encontrar a sus presas en total oscuridad. Por eso son excelentes cazadoras. Las lechuzas prefieren cazar donde hay árboles grandes o en los límites de los bosques donde pueden encontrar pequeños animales. Para hacer sus nidos, prefieren utilizar troncos huecos. Buena suerte, Exploradores Junior. Gracias, Explorador Rocky. Tenemos que cruzar estas aguas, porque la casa de la lechuza está del otro lado. Debe estar feliz porque está cerca de su casa. Oye, espéranos, amigo. ¿Cómo cruzaremos el lago? ¡Aquí hay un puente! ¡Bien! ¿Qué fue eso? Es la lechuza. Y parece que está en problemas. Tenemos que apresurarnos. ¡Por allá! ¡Está atrapado! ¡Oh, no! ¡Vamos a ayudarle! Tranquilo, amigo. Solo quiero ayudarte. ¡Es la red! A la lechuza le da mucho miedo. Debemos quitar su atención de la red para que pueda calmarse. Intentemos con esto. Es el juego de sonidos. Lo trajiste contigo. Tranquilo, amiguito. Quiero que escuches esto. ¡Y se la quité! ¡Buen trabajo, amigo! Para encontrar la casa de la lechuza, tienes que encontrar un tronco hueco. ¡Buena suerte! ¿Qué es eso? Es un tronco hueco. ¿Será la casa de la lechuza? Tiene buen tamaño. Esa debe ser su casa. ¡Bien hecho, Hero! ¡Vamos para allá! ¡Lo logramos! ¡La lechuza ya está en su casa! ¡Muy bien hecho, amigos! ¡Sí! ¿Qué pasa, Hero? ¿Se cayó el letrero con tu nombre? ¡Tranquilo, Hero! ¡Yo puedo arreglarlo! ¡Oye! ¿Es un pingüino? Creo que le gusta tu casita, Hero. ¡Shh! Creo que lo asustas, Hero. ¡Hola, pingüino! ¡No te preocupes por Hero! ¡No muerde! ¡Oh! ¡Tienes los ojos amarillos! Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana, Katie. ¡No tengas miedo, pingüino! ¡Hola, Katie! ¿Y qué descubriste? ¡Hola, Leo! Este pingüino se llama pingüino de ojos amarillos. Es uno de los pingüinos más raros del mundo. Significa que no quedan muchos de ellos. Los pingüinos de ojos amarillos solo se encuentran en Nueva Zelanda y otras islas cercanas. ¡Guau! Tuvimos mucha suerte de encontrarlo. ¿Qué suelen comer? Los pingüinos de ojos amarillos comen peces y calamares que pescan en el mar. Pero su hábitat natural es el bosque de Nueva Zelanda. Y después de un día de pesca, regresan a sus nidos adentro del bosque. Como los pingüinos de ojos amarillos están en peligro, es importante que tengan más bebés. Por eso es importante que este pingüino viva donde hayan más de estos pingüinos. ¡Tenemos que llevarlo a casa! ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! ¡Ah! Veo que trajeron un pingüino de ojos amarillos. Sí, Explorador Rocky. Se estaba escondiendo en la casita de Hero. Tal vez este pingüino pensó que la casita de Hero era su nido. Estos pingüinos son conocidos por sus fuertes grasnidos. Los usan para saludarse o para cuidarse entre ellos. Por desgracia, muchos de los bosques donde viven estos pingüinos han sido destruidos. Otra amenaza para ellos son los animales grandes que los cazan. Y por supuesto, los humanos. Muchos turistas disfrutan ir a ver a esos extraños animales. Pero por desgracia, muchas personas no se comportan del modo correcto. Se acercan demasiado a los pingüinos, hacen mucho ruido o toman fotografías con el flash encendido. Esas acciones asustan a los pingüinos. Y si la gente quiere ver a los pingüinos de ojos amarillos, debe hacerlo desde lejos y guardar silencio. ¿Verdad, Explorador Rocky? ¡Correcto! Los pingüinos de ojos amarillos son tímidos, en especial durante el apareamiento. No les gustan las interacciones. Por eso anidan adentro del bosque, cerca del mar. Construyen sus nidos alejados unos de otros. ¡Buena suerte, Exploradores Junior! ¡Gracias, Explorador Rocky! Mira, Leo, allá hay dos pingüinos de ojos amarillos. Y están grasnando tal y como nos dijo el Explorador Rocky. ¡Nuestro pingüino también está grasnando! Las personas de por aquí le llaman al pingüino de ojos amarillos, Jojo. Eso significa ruidoso. Entonces les dicen Jojos. Oye, ¿qué hacen? ¡Oh, no! Son dos turistas y están tomando fotos. Los pingüinos se están escapando. Tal vez se asustaron por los flashes de las cámaras. Leo, tenemos que evitar que se acerquen tanto a los pobres pingüinos. ¡Hero, ¿a dónde vas? Aquí está. Podemos usar las ramas para hacer una cerca. La cerca evitará que los turistas se acerquen demasiado a los pingüinos. No, eso tomaría mucho tiempo. Sí, es cierto. ¡Ya sé! ¿Trajiste los marcadores, Leo? Claro que sí. Ten. Hero, creo que necesito una rama más. Gran idea, Katie. Déjame ayudarte. ¡Listo! ¡Funcionará! ¡Y aquí viene Hero! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Funcionó, Katie! ¡Hurra! Mira, los pingüinos regresaron. ¿Y ahora qué debemos buscar? ¡Hola, Exploradores Junior! ¡Explorador Rocky! Si quieren encontrar el nido del pingüino de ojos amarillos, escuchen el grasnido del hoijo. ¡Gracias, Explorador Rocky! Bien, Hero. Para encontrar el nido del pingüino de ojos amarillos, tienes que escuchar el grasnido del hoijo. ¡Suerte! ¡Ahí! ¿Es el grasnido del hoijo? ¡Sí lo es! ¡Encontramos la casa del pingüino de ojos amarillos! ¡Mira! ¡Hay otro pingüino! ¡Debe ser la pareja del nuestro! ¡Lo logramos! ¡El pingüino de ojos amarillos está en casa! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Encontramos a un pingüino de ojos amarillos en el jardín. Aprendimos que los pingüinos de ojos amarillos son raros y están en peligro y que deben vivir en el bosque. ¡Lo regresamos a su casa donde está a salvo! ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡Oh! ¡Hola, Explorador Kyle! ¡Hola, Leo! ¡Encontré un ave rara que no conozco! Tiene algo de pelo y tiene un pico muy largo. Pero adivina... ¡No tiene sus alas! ¡Mira! ¡Te mando su foto ahora! ¿Un ave sin sus alas? ¡Qué raro! ¡Claro que sí! La encontré dando vueltas en el mismo sitio anoche, picando en el suelo con su pico y chillando con fuerza. Creo que debe haber perdido algo. Eso suena como todo un misterio. Puedo buscar más información sobre el ave en la computadora. ¡Genial! Te ayudaremos a resolver ese misterio, Kyle. ¡Bien! Ahora me encuentro en Nueva Zelanda. ¡Nos vemos pronto! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Muy bien! Vayamos a investigar más sobre esta misteriosa ave. Parece que la misteriosa ave es... un kiwi. ¿Kiwi? ¿Como la fruta kiwi? ¿Comparten ese nombre porque las dos son peludas? Pero lo que tiene el kiwi no es pelo. Son plumas tan finas como pelo. ¡Genial! ¿Y es cierto que no tiene alas? No, sí que tiene alas. Son pequeñas y están ocultas bajo las plumas. Son tan pequeñas que no les sirven para volar. Así que en cambio se mueve caminando por el suelo. Entonces el ave que encontró Kyle es un kiwi. Eso resuelve el misterio. Lo que nos queda es descubrir qué ha perdido. Vamos a Nueva Zelanda a ayudar al kiwi. ¡Oh! Parecen huellas de patas. Se ven muy grandes. Dejan todo un rastro. Tres huevos. Cuatro huevos. ¡Explorador Rocky! ¡Hola, exploradores! ¡Bienvenidos a Nueva Zelanda! ¡Bonitos zancos, Rocky! ¿Qué estabas haciendo ahí arriba? Estaba asegurándome que los huevos estén seguros. Hay reportes de huevos desaparecidos de sus nidos. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Pero tranquilos, exploradores. Lo estoy investigando. Vinimos a ayudar a Kyle con un kiwi que parece haber perdido algo también. Ah, los kiwis son aves fascinantes. A diferencia de otras aves, cavan túneles en vez de hacer nidos en los árboles. Son las únicas aves del mundo con fosas nasales en la punta de su pico. ¡Lo olfatean todo! ¡Exacto! Los kiwis usan su superolfato para buscar lombrices y bichos para comer. Les gustan las semillas y las larvas también. Mejor vuelvo al trabajo. Esos huevos no se contarán solos. ¡Buena suerte, exploradores! ¡Hasta luego, Rocky! Mejor nos ponemos a trabajar. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¡Hola, chicos! Ya lo resolví. Este pajarito debe haber perdido su casa y le construí una nueva. ¿Te gusta tu nido? Oh, no te gusta. Es un kiwi, Kyle. Los kiwis no viven en nidos en los árboles. Viven en cuevas, bajo tierra. Oh, ¿un kiwi? Perdona, kiwi. No sabía que vivías en cuevas. Está buscando algo. ¿Qué puede estar buscando? Eso vinimos a investigar. El misterio del kiwi buscón. Nos trajo a su cueva. Deberíamos buscar dentro por pistas. ¡A eso voy! Parece una caverna común y corriente. Oscura, cálida, cavernosa. ¡Ja! ¿Qué es esto? ¡Una pista! Parece que es pelo. Veamos si pertenece al kiwi. Hmm. No parece que sea igual. Sí. Es un color diferente. Significa... ¿Que el kiwi tiene una chaqueta de otro color? ¿Y está buscándola? No, Kyle. Los kiwi no usan chaqueta. Significa que el pelo de la cueva pertenece a otro animal. Un intruso. Es cierto, Katie. Eso tiene sentido. Pero, ¿quién puede ser el intruso? ¿Qué encontraste, Hero? ¡Más huellas! Los kiwis no dejan esas huellas. Deben pertenecer al intruso. Es hora de averiguar quién es el intruso. Te mando una foto de las huellas, Katie. ¿Un armiño? Los armiños son animales traviesos que suelen molestar a las aves. En especial, a las que viven en el suelo. Aquí hay más huellas. Vamos, sigamos las huellas. Con suerte nos llevarán con el armiño. ¡Por allá! ¡El armiño! Es del mismo color que el pelo que encontramos en la cueva del kiwi. ¿Está jugando con un huevo? Era eso lo que estaba buscando el kiwi. ¡Su huevo! ¡Hero! ¡A perseguirlo! ¡Alto ahí mismo! ¿Dónde están todos? ¡Oh! ¡Disculpa! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Y el huevo? ¿Y Hero? ¡Para allá! ¡Lo tengo! ¡Uf! ¡Lo logramos! ¡Encontramos lo que estaba buscando el kiwi! Aquí tienes, kiwi. ¡Misterio resuelto! Misión cumplida, Detective Katie. Gracias por traernos aquí, Kyle. ¡Qué excursión tan emocionante! Tenemos lo que hace falta, Leo. Tengo mi tablet, agua potable y comida. Vamos a ver. Tengo mi cuerda, mi agua potable, binoculares. Tengo mi boomerang justo aquí. ¿Sólo tu boomerang? Es todo lo que necesito. ¡Oh! No olvidemos las golosinas de Hero. Creo que ya está todo, Katie. ¡Wow! ¿Chicos escucharon eso? ¿Y qué será eso? Vino desde las mochilas. ¿Qué está haciendo? ¡Oye! ¡Cuidado con mi tablet! ¿Te tomaremos una foto, ave curiosa? Te envié la foto, Katie. ¿Puedes ver qué ave es esta? Ya lo hago, Leo. Parece que esta ave es una kea. ¿Una kea? La kea es el único loro alpino de todo el mundo. Significa que vive en lo alto de las montañas. La kea se reconoce fácilmente porque hace kia al hablar. ¡Kea! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres un ave muy curiosa, ¿cierto? Yo creo que kea quiere hacerse amiga tuya, Leo. ¡Oye! ¡Es la llave del ornitorrinco! ¡Devuélvemela, kea! ¡Kea! ¡Kea! ¡Se fue volando con nuestra llave! La necesitamos para volver a casa o nos quedaremos aquí. Hay que recuperarla. Usemos los jetpacks para ir detrás de la kea. ¡Claro, Leo! ¡Activar jetpacks! ¡Sigan a ese loro! ¡Yo los alcanzaré con mi cuatrimono! ¡Ahí! ¡Buen trabajo, Katie! ¡Vamos a recuperar la llave! Bueno, ¿y a qué esperamos? ¡Vamos! ¡No! Si la asustamos, saldrá volando otra vez. Katie dijo que la kea es un ave juguetona. ¿Qué tal si construimos algo que la distraiga hasta que recuperemos la llave? ¿Algo que la distraiga? Hmm... ¡Ya tengo una idea! ¿En qué estás pensando, Katie? Ok. Lo primero que debemos hacer es... La llamo la jaula al revés. ¿La jaula al revés? Así es. La kea querrá comer las deliciosas bayas e intentará agarrarlas. Pero como están atrapadas adentro de la jaula, no va a poder conseguirlas nunca. La kea estará atrapada afuera intentando entrar dentro. ¡Sí! En vez de meter a la kea en una jaula, la jaula al revés la mantiene a la kea afuera. ¡Eso es! Y mientras esté ocupada, ignorará la llave. Es nuestra oportunidad de recuperarla. Hero irá a escondidas y la tomará. ¡La jaula al revés! ¡Me encanta! ¡Aquí viene! ¡Rápido a esconderse! Espero que funcione. Y yo... Opino igual que tú, Hero. Yo no subestimaría la inteligencia de la kea, exploradores. ¡Explorador Rocky! ¿Qué quiere decir Rocky? La kea no tiene el cerebro como cualquier pájaro. Son muy inteligentes. Pueden resolver acertijos y hasta usar herramientas para alcanzar comida. La jaula al revés puede ser un problema muy fácil para un loro tan listo. Pero, ¿quién sabe? Veamos qué hace la kea. Creo que ya vio las vallas. ¡Soltó la llave! ¡Tu turno, Hero! ¡Intenta que la kea no te vea! No hay manera de que la kea pueda alcanzar las vallas. ¡Está usando un palo! ¡Imposible! ¡Consiguió las vallas! ¡Rápido, Hero! ¡Toma la llave! ¿Cómo pudo hacerlo? Las keas resuelven acertijos. Como otros loros, la kea tiene cuatro dedos en cada pata. Dos que apuntan adelante y dos hacia atrás. Eso significa que pueden usar las patas como manos. Así es como agarró el palo y lo usó para alcanzar las vallas rápidamente. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Tenías razón, Explorador Rocky. La kea es muy lista para nosotros. No te desanimes, Katie. Estoy seguro de que podrán encontrar otra forma para distraer a la kea. Muchas gracias, Rocky. Investigaré de nuevo en mi tablet. Hay algo de lo que me tengo que encargar. ¡Buena suerte, Exploradores! ¡Buena suerte, Rocky! Sí, encontré algo más. Aquí dice que la kea se pone jugatona cuando escucha la llamada de juegos. Cuando escucha otras keas hacer el sonido, lo deja todo y se pone a jugar. ¿Para jugar, ah? Creo que ya sé cómo recuperar la llave. ¡Vamos, Kea! ¡Es hora de jugar! ¡Vamos, Kea! ¡Vamos, Kea! ¡Oh, wow! ¡Ten cuidado! ¡Ahora, Hero! ¡Sí! ¡La tiene! ¡Funcionó! ¡Wow! ¡Oye, Leo! ¡Quizá quieras darte la vuelta! ¡Wow! ¡Ja, ja! Creo que todas quieren jugar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué aventura! ¿Qué es eso? ¡No puedo ver nada! ¿Están bien ustedes dos? Estoy bien. Solo me siento un poco cegada. ¿Qué eres a luz resplandeciente? Leo, Katie, lo siento mucho. Pensé que eran animales extraños. Hola, Hero. ¿Estás bien? Debería haber sabido que eras tú, Kai. ¿Por qué nos pediste que viniéramos? Habrá un concurso de fotografía de animales pronto. Necesito su ayuda para encontrar un animal extraño y hermoso y así ganar con la mejor foto. ¿Y para qué el dron y la luz resplandeciente? ¡Oh, este es mi nuevo Kaimara Mil! ¡Qué genial! ¿Vieron eso? ¿Qué cosa es? Es lo que me hará ganar el concurso. ¡Adelante, Kaimara Mil! ¡Haz tu trabajo! ¡Veamos! Es solo un montón de colores. La foto se ve borrosa. Deberíamos quitar el desenfoque para ver que está ahí realmente. Hmm. Bien. Veré qué puedo hacer. Pero les digo, estamos viendo una foto real de un... ¿Ah? ¿Cuál tipo de ave es? Envíame la foto, Kai. Buscaré más información sobre ella. Seguro, Katie. Una foto del ave va en camino. Al parecer, el ave es un faizán dorado macho. Los faizanes machos son muy coloridos. Y los faizanes hembra son marrones. Los faizanes dorados no pueden volar bien. Prefieren correr en vez de volar y pasan la mayor parte de su tiempo en el suelo. Algunos creen que los faizanes dorados traen suerte. Me hará ganar el primer lugar. Debo tomarle una foto al faizán dorado. Pero ¿cómo lo encontraremos? Por lo que vimos, es muy rápido. ¿Ah? ¿Qué es eso, Hero? ¿Una pluma? No es cualquier pluma. Pertenece al faizán dorado. Miren. Más plumas. Apuesto a que si seguimos estas plumas, nos llevarán directo a él. No. El faizán dorado no puede ser apreciado en ninguna de las fotos. No pasa nada. Estoy seguro de que lo encontraremos. Tomaremos tu foto ganadora. Gracias, Leo. Pero la única forma de sacarle una buena foto es si está quieto. ¿Qué tal si en lugar de eso lo hacemos bailar? ¿Bailar? Aquí dice que cuando un faizán dorado macho quiere llamar la atención de un faizán dorado hembra, baila. Es una forma de hacer que no escape. Pero ¿dónde podemos encontrar un faizán dorado hembra ahora? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Escóndense! Funcionó. Se está acercando a Hero. Bien, Hero. Ahora depende de ti. Trata de verte más amigable. Se está acercando más. ¿Puedes intentar mover tus plumas, Hero? Creo que le gusta a Hero. Es tu oportunidad, Kai. Está un poco oscuro, así que tendré que aumentar el flash. Di, queso. ¡No! ¿Explorador Rocky? ¡Explorador Rocky! ¡No! ¡Mi foto ganadora! ¿A dónde se fue el faizán? Está arriba del árbol, Leo. Verán, los faizanes dorados son muy tímidos y reservados. Tal vez no puedan volar con mucho estilo, pero cuando se asustan, pueden saltar hacia arriba muy rápido. Pero, ¿por qué no me dejaste tomar una foto de él? La foto no era el problema para nada. Era el flash. Los faizanes dorados pueden perder sus colores si están expuestos a la luz por mucho tiempo. El flash de tu cámara puede que dure un segundo, pero para un ave que vive afuera, cada pequeño segundo cuenta. Me marcharé ahora, Exploradores Junior. Pero recuerden, ninguna foto con flash está permitida. Entendido. ¡Adiós, Explorador Rocky! Así que por eso el faizán dorado corre de un arbusto a otro. No solo se tiene que esconder de la luz, sino que también está asustado. Y nosotros no ayudamos mucho. Vamos a compensar al faizán, Exploradores. Solo tengo que encender esto y listo. Genial. Pero, ¿qué es eso? ¿Y cómo va a ayudar al faizán dorado a recorrer el bosque? Les presento la nueva capa Caimuflaje. Crea un campo de energía que refleja lo que sea que tengas a tu alrededor. Puedes camuflarte enseguida. Protegerá al faizán de los rayos de luz. Y le dará el increíble poder de la invisibilidad. ¡Guau! ¡No puede ser! Prepárense para ser sorprendidos. Todo lo que tienes que hacer para activarla es sonar tus patas así. ¡Desapareció! ¿A dónde se fue? Tu nueva capa Caimuflaje es increíble, Caimuflaje. Ahora que la tienes, puede ser invisible cuando desees. Ya no tienes que tener miedo. Incluso puedes caminar bajo el sol. Entonces, ¿puedo tomarte una foto ahora? Sin Flash. Lo prometo. ¡Oh, oh! El faizán usó la capa de Caimuflaje para esconderse de nosotros. ¡Oh, no! ¿Cómo lo encontraremos ahora? ¡Es invisible! ¡Vamos! Pensé que teníamos un trato. ¿Cómo vamos a tomar una foto de un ave invisible? Cuidado, Leo. Eso no se ve muy estable. ¿Necesitas nuestra ayuda? No. Gracias, Katie. Puedo hacerlo solo. Siempre y cuando lo haga con mucho, mucho cuidado. ¡Oh, no! ¡No! Lo conseguiré la próxima vez. Hola, exploradora Junior Jane. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Sumi creó toda una situación. Destruyó un gran nido. ¿Los pájaros están bien? Sí, pero están muy molestos. Solo mira sus caras molestas. ¿Qué debemos hacer, Leo? Deberíamos ayudarlos a reconstruir su nido, por supuesto. ¿Pequeños pájaros en un nido gigante? Tengo que ver eso. Ahora, veamos qué tenemos aquí. Estos pájaros se llaman tejedores republicanos. ¡Guau! Ese es un gran nido. Sí que lo es, Leo. Los tejedores republicanos construyen nidos muy grandes. El nido más grande de un tejedor republicano puede alojar hasta 400 pájaros con casi 100 cámaras de anidación. Algunos nidos han durado hasta 100 años. El nido también recibe muchos visitantes. Otras especies de pájaros, como el halconcito africano, usan los nidos de los tejedores republicanos como su hogar. Los buitres y las águilas descansan sobre ellos. Otros animales usan el nido como sombra. Oh, no solo es un nido. Reúne muchos animales. Vamos, Katie. Vamos a verlo. Hola, Jane. Hola, Sumi. ¿De quién nos escondemos? De los pájaros. Anímate, Sumi. Te ayudaremos a calmar a los tejedores. ¿Y dónde está el nido? Justo por ahí. Andando. Oh, vamos. Seguro los tejedores republicanos no están tan molestos. ¡Ah, basta! ¡No! ¡Ay, estaba equivocado! Están muy molestos. ¡Oh! Por favor, estamos aquí para ayudar. Vamos a alejarnos por ahora. ¿Se están retirando? ¡Ah! ¿Se fueron? ¿Por qué regresaron al nido de pronto? ¡Serpientes! ¡Las veo! ¡Vienen por los huevos! Vamos, chicas. Debemos ayudarlos a proteger los huevos. Toma, Katie. Toma esto. Tú y Hero, mantengan los huevos a salvo. ¡Enseguida, Leo! ¡Jetpack activado! Jane, Sumi, comienza el plan de tormenta de arena. ¡Enseguida! ¡Jetpack activado! ¡No hay huevos para ustedes! ¡Váyanse ahora! Está funcionando. Las serpientes están molestas por la arena. ¡Buen trabajo, chicas! Y sin sudar. ¡Listo! Los huevos estarán a salvo aquí. Pero no podemos mantener siempre los huevos aquí. ¡Tenemos que reconstruir el nido rápido! ¡Parece un trabajo gigantesco! ¡Hablando de eso! ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ya veo! Si quieren reconstruir el nido, hay algo que deben saber. Los tejedores republicanos trabajan en equipo para construir grandes nidos. Mientras que la mayoría de ellos construyen los nidos entrelazando ramas y pasto seco, como si hicieran una cesta, los trabajadores republicanos los apilan. Ellos siguen agregando más material a su nido, hasta que se convierte en un gran nido. Estos pájaros trabajadores no tienen comportamientos perezosos o egoístas. Los más flojos no son aceptados. Es un gran trabajo, pero es posible si trabajamos en equipo. Ajá. Debo irme ahora, pero mi amigo les dará una mano, Exploradores, o una trompa. ¡Genial! ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Vamos, chicas! Trabajemos juntos con los tejedores para reconstruir el nido. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Pan comido! Bien, tú ven por aquí. ¡Por aquí, tejedoras republicanas! ¡Por aquí! ¡Con cuidado! ¡Vamos, Zumi! ¡Jetpack activado! Creo que también necesitamos tu ayuda. ¡Oh, necesitaré más ramas por aquí! ¡Gracias! ¡Está quedando perfecto! Creo que ya estamos por terminar. ¡Katy, ¿cuál es la etapa final? Devolver los huevos, por supuesto. ¿Nos haría el honor, señor elefante? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Misión cumplida! ¡Hero! ¿Por qué Hero está enterrando su galleta? Seguro la está guardando para más tarde. ¡Hola, Explorador Kai! ¿Cómo estás? ¡Hola, Leo! No muy bien. Me robaron mi cápsula para recolectar olores. ¿Te robaron? ¡Sí! Guardé el precioso olor de un animal muy raro. Aún no lo había registrado en mi base de datos y ahora desapareció. ¡Nunca podré capturar ese olor de nuevo! ¡Nunca! ¿Sabes quién te robó tu cápsula para recolectar olores? Le tomé una foto al ladrón antes de que huyera. Voy a enviártela. Creo que es una ardilla. No creo que sea una ardilla, Kai. Pero puedo buscar más información del ladrón en mi computadora. Gracias, Katie. Y descubriremos quién robó tu cápsula y la recuperarás. Envíanos tu ubicación e iremos al instante. Muchas gracias, Leo. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Muy bien. Investiguemos un poco más del ladrón que robó la cápsula de olores de Kai. Parece que el animal que robó la cápsula de Kai no es una ardilla cualquiera. Es una ardilla listada siberiana. ¿Una ardilla listada siberiana? Así es. Las ardillas listadas siberianas son las únicas ardillas de su tipo que viven en Asia. Presentan cinco rayas oscuras, así como la de la foto de Kai. Las ardillas listadas siberianas comen nueces, semillas y frutas como las bayas. ¿Crees que la ardilla listada siberiana la confundió con comida? Tal vez tengas razón, Leo. Parece que esta ardilla no quería ser una ladrona. Pero igual tenemos que ayudar a Kai a recuperar su cápsula. Vamos por esa ardilla. Tiene que darnos la cápsula de Kai. Hola, Kai. Hola, chicos. Me alegra que hayan venido a ayudarme. Ya quiero recuperar mi cápsula. No fue una ardilla cualquiera quien tomó tu cápsula. Fue una ardilla listada siberiana. ¿Una ardilla listada siberiana? ¿Cómo la encontraremos? Bueno, le gusta comer nueces y semillas. Podemos hacer un camino para atraerla. Buena idea, Katie. Busquemos algunas nueces. ¿Qué? Esa es la última que tenía. Espero que funcione. Sí, está funcionando. Acércate, ardilla listada siberiana. Acércate. Ay, la ardilla listada siberiana no está comiendo. Solo se mete la comida a la boca. Sus mejillas están más grandes. Me pregunto si es normal. Va a explotar. ¿Eh? ¿Palomitas? Ups. Lo siento, exploradores junior. Explorador Rocky. No te preocupes, Kai. La ardilla listada siberiana no explotará. Como otras ardillas, la listada siberiana mete su comida en las bolsas de sus mejillas y éstas crecen hasta casi tres veces el tamaño de su cabeza. ¡Guau! Llevan la comida hasta sus madrigueras. Llevan la comida hasta sus madrigueras, donde la guardan para comérsela más tarde. Buena suerte, exploradores junior. Adiós, explorador Rocky. La ardilla listada siberiana está aquí. Hola, amigo. No te haremos daño. Tienes una cápsula en tus mejillas y pertenece a nuestro amigo. Es muy valiosa para él y no es comida. ¿Te importaría devolverla? No, no es una bellota. Una cápsula. No, es un arándano. No, esa es una nuez. Nada de eso. No es una tarea fácil de cumplir. ¡Hero! ¡Oh, no! ¡Se aleja! ¡Jetpack activado! Aerobotas activadas. ¡Por allá! Solo quiero recuperar mi cápsula. ¡Detenemos, ardilla listada siberiana! ¡Ajá! Ah, ¿dónde está? ¡Oye! ¡Regresa, ardilla listada siberiana! ¡Miren! ¡Se fue a esa madriguera! Veré qué hace allí abajo. ¿Qué ves, Kai? Veo un túnel. Esperen. Veo a la ardilla listada siberiana. Se está sacando mi cápsula de la boca. Creo que puedo alcanzarla con mi brazo. ¡Ah! ¡Hormigas! ¡Aborto! ¡Aborto! ¡Asco! ¿Qué sucede, Kai? Tengo que acercarme más a la madriguera con mi brazo. Pero hay hormigas. Y no me gustan las hormigas. Está bien, Kai. Te ayudaré. ¡Genial! Te guiaré con mis lentes. ¡Guau! ¡Me gusta esto! Bien, ahora vayamos a la madriguera. ¡Listo! Te guiaré con mis lentes. ¡Ajá! Un poco a la izquierda. Ahora a la derecha. Sigue derecho y... ¡Tómala! ¡La tienes, Leo! Gracias, chicos. No lo hubiera podido lograr sin ustedes. Mi cápsula recolectora de olores regresó. No lo puedo creer. Casi la pierdo. Pasé muchos días buscando a este raro animal. Además, huele increíble. Un verdadero tesoro. ¿A qué animal extraño pertenece? Al animal más raro del planeta. Ningún otro explorador lo ha visto. Solo yo. Es único. Es el olor de... Misión cumplida. Suscríbete y dale a me gusta.